... Bueno, ¿qué tal amigos de La Postadera? Hoy los recibimos en nuestro stand en Alcacip, en la exposición que se hace todos los años, la cual Campinox hace varios años que está presente y este año estamos presentando el camuflado tridimensional, el camuflado 3D le llamamos nosotros. Tenemos para nombrar la línea de bolsos y mochilas, los cuales tenés un morral mediano multiuso, tenés una mochila urbana con el mismo camuflado, combinado con cordura verde, y tenés la mochila Comando, que es un clásico de Campinox, es una mochila muy muy fuerte en 55 litros en 45 litros. Y el año pasado empezamos, y creo que las mostramos, se las mostramos a la gente de La Postadera, pero este año tenemos las botas para la gente que está apostando, que queda apostando. Normalmente el cazador cuando entra al apostadero se saca las botas de cuero y, bueno, queda en medias. Estas botas suplen las botas de cuero, pueden caminar tranquilamente y le mantienen los pies calientes. Esa es la ventaja de esta bota, que a su vez viene toda forrada en polar, es decir, que mantiene la temperatura perfecta del cuerpo. Bueno, amigos de La Postadera, les agradecemos su visita, esperamos que les haya gustado todo lo que tenemos presentado este año. Y, bueno, para nosotros es muy importante esto, ya que al ser industria argentina, las telas se desarrollaron en Argentina, los diseños, todo lo que están viendo acá es argentino. Entonces, para nosotros también es un orgullo muy grande poderle presentar algo totalmente nuevo y de industria argentina y con desarrollo y hecho por gente y por argentinos. Gracias.